Y está aquí Rogelio Ruiz, que lo escuché cantar esta canción muy bonita y me pareció lo mejor del mundo, venga amigo. Gracias Vicente Fernández, y en Venezuela el mejor de los aplausos para él, mi padre me encanta. Este sencillo, pero muy merecido homenaje al rey, al más grande, don Vicente Fernández. Tú estarás siempre presente, hasta después de la muerte, siempre te voy a admirar. Ah, por ser el mejor del mundo, sencillo, humilde, lo juro, y tu manera de cantar. Con dinero y sin dinero, con un corazón sincero, diste todo en cualquier lugar. Gracias mi amigo Vicente, y así le digo a la gente, de ti aprendí mi cantar. Hoy te despido a lo grande, a ti Vicente Fernández, con tristeza y con dolor. Hay dolor, hay dolor, y queda en mi corazón, de haber cantado contigo, y que para siempre en mi dolor. Ya vas camino hacia el cielo, a encontrarte con tus viejos, y juntos poderse abrazar. Siempre serás el mejor, lo grito a todo pulmón. Como chente, no habré igual, siempre chente, el rey será. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.